... Porta Aventura presenta para la temporada 2013 de Halloween... ...una de las novedades más destacadas... ...el pasaje Rec Experience... ...los invitados a esta presentación... ...son Julio Fernández, presidente de Filmax... ...y productor de la saga... ...y el cineasta Jaume Balagueró. Con ese nuevo espectáculo, con esta nueva Rec Experience... ...lo que hemos querido es dar una inmersión total... ...en lo que son las películas de la saga Rec. O sea, Rec 1, Rec 2 y Rec 3. Entonces, ¿qué vamos a encontrar dentro de ese pasaje? Pues tendremos por un lado 40 actores... ...y realmente hacer un recorrido que... ...pese a que dura 15 minutos y son 350 metros de largo... ...se hace mucho más eterno para el que lo está viviendo. Entonces, encontraremos algunos de los escenarios míticos... ...los de la película, como por ejemplo... ...el rellano de la primera película... ...fragmentos del piso de los áticos... ...y evidentemente también cosas de Rec 2... ...bueno, hasta un total de 40 actores que harán unicos... Bienvenidos a Zona Rec. Proceeds. ¡Adelante! Pues de la adelante... ...¿Ya?! A ver, ya, ya, ya... ...¿Cuál es el último? Sí, además de ahí... ¡En la casa de donde hemos he quedado con los bomberos! ¡Pero sabemos lo que está pasando! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!